Señaló que hay presencia de maquinaria en Buenos Aires con el objetivo de reforzar el enrocado. Vamos a verlo. El oleaje anómalo en la libertad ha causado algunos daños materiales. El distrito de Víctor Larco es el más afectado. El gerente de Defensa Nacional señaló que hay presencia de maquinaria en Buenos Aires con el objetivo de reforzar el enrocado. Hemos ido con maquinaria retroexcavadora para, en este caso, reforzar el enrocamiento, sobre todo en Colón, Libertad y toda la parte del malecón. Y asimismo, gracias a la información de los moradores de sobre todo esa zona, nos indicaron que tienen el problema producto de los oleajes aniegos. Sí, justamente estamos viendo ahí en pantalla, señor Dávila, cómo se emposa, por llamarlo así, el agua que sale por estos fuertes oleajes. Y ellos también se encuentran preocupados, y me lo decía en la pausa, por el tema del dengue y también este riesgo que tienen con respecto a los postes. El funcionario indicó que en los próximos días se realizará una fumigación en las viviendas afectadas por el oleaje anómalo y que además de ello se está coordinando con hidrandina por los postes que se encuentran en la zona y que en cualquier momento podrían caer. Asimismo, producto de esa información valiosa por parte de los pobladores, ya se coordinó con el gerente de salud y ya tomó nota, me imagino que en el transcurrir del día de hoy o mañana van a hacer la fumigación en toda esa parte del malecón. Y asimismo se ha podido observar ya los postes, se encuentran producto también de las aguas que llegan, el debilitamiento. Sus bases están cediendo por la misma humedad, lo cual están inclinados y ponen en riesgo total prácticamente a la propiedad y la persona, a la vida humana. También se va a iniciar... También hemos coordinado tanto con el gerente, el doctor Morillo y el ingeniero Martel, se están comunicando también con hidrandina para ver en este caso la situación de los postes, porque es un riesgo total para todos los vecinos de ese lugar. El gerente de Defensa Nacional mencionó también que fueron cuatro viviendas afectadas y una que colapsó. Y a la vez reiteró que las fuertes olas continuarán en los siguientes días. Es por ello que el trabajo de reforzamiento es una prioridad por ahora. Y a nivel nacional, a todos los 8 de junio se celebra el Día del Ingeniero Peruano, Enrique Luján, un especialista en gestión del riesgo...